3 hola vas ganando el api hace hambre que es este y esta malvado me quedo me quedo rindo ya sabes yo comí a tiada de morrito no tengo nada de esto paquino venga quieres un vasito de cruda ah que ya tiene rato desde las 7 de la mañana que te ha dado la boca es que no esta huite te voy a contar algo guacha en un centro comercial primo era boleguero era boleguero pues llegaba a mi boca 740 enflamado de rojo así me venía levantando me venía levantando yo siempre tengo piso estaba en la ruta así fruta y verduras me venía levantando si primo con la boca y empiezas a llegar a la ruta es que lo conocen más frutas de la sábado bien felices ven a que el niño ahorita la banda saliendo así no va a salir no va a salir unos 8 y media como que hacían mi también le digo a la banda que? nada una cajita que se va a parar en la bodega no pero primo lo que hacíamos es arrastramos una cajita de cótex le sacamos a esa madre nos íbamos a panadería al área de merma maldita él sope el sábado del sábado muéve el sábado al área de ruta 2 3